En el piso un corazón Que aún llora por dolor Está mal, sigue mal Yo no lo podré arreglar En mi boca tu sabor Tu olor en mi habitación Estoy mal, sigo mal Tú me puedes arreglar Y el cielo sin ti no es el mismo El juego hoy pierde ya el sentido Regresas, amo solo amigos Y así poder decir que te hablaré Después de las seis Na-na-na-na-na-na-nue Na, 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 no